Que hermosa mañana, que bueno que podamos venir a celebrar al Señor, cierto, hoy es un buen día para hacerlo y me alegro mucho Alfredo, que bueno verte, María, que bueno verles también y Jaime por ahí también, que bueno que bendición estar en la familia de la fe, les abrazamos, dile a tu vecino que bueno que estás aquí esta mañana dile, no sería lo mismo si no hubieras venido, dile Amén, ya sabes lo que te voy a decir, dile, si no fuera por ti, dile, dile, si no fuera por ti, yo sería el más guapo aquí Bueno, vamos a redimir el tiempo Ah, ya estoy viendo el reloj, me deben seis minutos Me deben seis minutos Bueno, déjame poner en tu corazón lo que está en el mío en esta mañana antes de que te sientes Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Gracias por lo que has permitido Señor que celebremos en esta mañana Gracias porque nos permitiste la vida en este día también Gracias Señor por la familia, gracias por los trabajos, por los negocios Gracias aún por las cosas que no podemos controlar Porque sabemos que tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo controla también Padre, en el nombre de Jesucristo preparamos nuestro corazón como tierra fértil Para que la semilla de tu palabra pueda caer allí y germinar Y dar el fruto que tú estás esperando Afina nuestro oído espiritual Señor Queremos escucharte a ti mi Dios, no voz de hombre sino tu voz en esta mañana Bendecimos cada familia aquí, hablamos sanidad para los cuerpos enfermos Hablamos prosperidad Señor, la prosperidad que tú nos has prometido Porque tu palabra dice que tú quieres que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud Esa palabra la tomamos para nosotros, la declaramos y confiamos que se hace en nuestra vida todos los días Mi Señor bendice los matrimonios, bendice los hijos, bendice los padres, bendice el núcleo familiar Que es Señor la columna vertebral, no solamente de la sociedad sino también de la iglesia Padre en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, amén y amén Siéntense por favor Y les voy a pedir que vayan al primer libro de Samuel al capítulo 2 y versículo 9 Vamos a comenzar con ese fundamento de la palabra Hoy es un buen día para hablar de cosas que seguramente nos van a edificar Yo no sé cómo ha sido tu vida, no sé quién influencia tu vida, por qué haces las cosas que haces Pero muchas veces estamos haciendo cosas que no haríamos, que no haríamos Si no fuera porque alguien nos está animando a hacerlo o porque queremos copiar la vida de otra persona Mira, dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 9 Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras Nadie triunfa por sus propias fuerzas Ojalá fuera así Por lo general en una sociedad en la que vivimos siempre hay algo que nos está influenciando Y mira, todos hemos sido influenciados por algo o por alguien, seguro Decimos que los hijos somos influenciados por los padres para bien o para menos bien A veces decimos, es que es igual al papá o es igual a la mamá Y ojalá que fuera, que sea como el papá y como la mamá, como un buen modelo, como un buen testimonio Pero a veces no necesariamente así A veces hacemos cosas cuando nos volvemos padres Y mira que bendición cuando vemos dedicar niños Y yo estaba observando algunos ahí que yo los dediqué Sí, 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 es que los hijos se vuelven viejos Pero mira, te decía que es importante entender que a veces nosotros queremos ser diferentes Cuando hemos tenido un ejemplo, un modelo en casa que no ha sido el mejor Y muchas veces le hablamos a las personas y no sabemos por qué se comportan de cierta manera Es que se comportan así porque crecieron en un hogar que eso fue lo que les enseñaron Y ahora queremos que sean buenas personas Queremos que no sean carne de cárcel Que sean personas que sirvan en una sociedad para bien Pero se nos olvida el modelo que hemos sido o que han recibido en sus casas A veces hemos crecido en un hogar sin Dios O a veces hemos crecido en un hogar con Dios Pero con los años se va apartando la familia Y creemos que todo lo que nos va bien es por nuestras propias fuerzas Quiero sacarte y darte una sorpresa esta mañana Tú tienes todo lo que tienes porque a Dios Ay, esa palabra es muy fuerte Porque Dios quiere que lo tengas Y así porque a Dios se le antoja Pero es cierto Tú eres lo que eres y tienes lo que tienes Porque Dios te lo está dando La Biblia dice que Dios nos da las fuerzas para hacer las riquezas ¿Quién nos da las fuerzas? Dios Entonces, ¿por qué somos tan orgullosos de decir que tenemos un buen trabajo Y tenemos un buen negocio por nuestras propias fuerzas Por nuestra inteligencia, por nuestra experiencia, por nuestros conocimientos? No, no, no Es porque Dios te lo permite Y podrás decir, pero yo estoy lejos de Dios Sí, pero en alguna manera Dios tiene el control de todas las cosas Y en alguna manera, si alguna vez, si alguna vez Tú estás alejado de Dios Él te va a atraer con lazos de amor Eso dice la Biblia Por eso es que yo tengo confianza siempre Que al final los que conocimos a Dios Jovencitos o ya maduros De alguna manera si nos hemos apartado Dios nos va a atraer Y esa es la oración que hacen Yo no sé quién oró por ti No sé quién oró por ti para que vinieras a los pies de Cristo Yo no sé quién oró por mí Sé quién me persiguió por un año Para que recibiera a Cristo Pero alguien, seguro que alguien estuvo orando por mí Como por ti también Lo importante es que sabemos que todos los que estamos aquí Y todos los que están ahí en las redes Vamos a darle cuentas a Dios Tarde o temprano Tarde o temprano Le vamos a dar cuentas a Dios Así que mis amados, si ya lo sabemos Pues hagamos las cosas bien Están aquí Porque las influencias son buenas Y de eso quiero hablarte en esta mañana Quiero hablarte de que Algunos han sido influenciados para bien o para mal Y hay que pensar ¿Quién me influencia a mí? ¿Quién o qué cosa me influencia a mí? Porque sabes, mi vida constantemente Ha sido influenciada por otras personas Constantemente Alguien influencia a mi vida Algunas cosas desde niño Yo recuerdo ¿Quién pudo hacer influencia para mí? Recuerdo a un tío Que era como una influencia para mí Especialmente en Navidad Porque siempre llevaba regalos para todos los primos Y yo lo recuerdo Todavía lo recuerdo bien Y esperaba esa fecha Solamente para verlo llegar No vestido de Santa Claus Sino que con unas cajas grandotas así llenas de regalos Era una influencia para mí Algún día yo voy a tener todos los regalos que él trae Y sabes No sé Te decía hace un momento ¿Quién ha influenciado tu vida? Pero yo me alegro Yo me alegro por las personas que tienen una buena influencia Me alegro por los jóvenes Los jóvenes Escúcheme por favor Yo tengo un compromiso con los jóvenes Y a cada rato me oyes decir eso Tengo un compromiso con los jóvenes De que alcancen su potencial Hoy día los jóvenes están viviendo en una sociedad muy difícil para ellos Lo he platicado mucho con el pastor Marco Yo le digo que difícil es hoy día una iglesia para los jóvenes Que difícil es hoy día pastorear a los jóvenes Porque la influencia es muy fuerte Es tremenda la influencia que tienen allá En sus escuelas En su colegio En la universidad En su entorno Allí donde viven también La gente con la que ellos se reúnen Es difícil para nuestros jóvenes Pero gracias a Dios por nuestros jóvenes Aquí en la iglesia Estos jóvenes que tienen una influencia De allá arriba Pero también con líderes Que cuidan por ellos también ¿Cuántos dicen amén a eso? El Cristo nuestro Del presente y del futuro Es el que nos va a permitir Ser buena influencia Tener buena influencia Buena influencia ¿Sabes? Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Nuestro hermano mayor es Jesucristo ¿Están aquí? Creo que no estás entendiendo Somos hijos de Dios Nuestro hermano mayor es Jesucristo Somos de la aristocracia del cielo Así que no somos cualquier cosa No somos cualquier cosa Solamente por ser hijos de Dios Ya tenemos una influencia suprema En nuestras vidas Tú no sabes que hay gente Que te ve a ti como diferente Y dice ah yo me quisiera parecer Esa persona No sé por qué Pero me gustaría Aparecerme esa persona Es porque hay algo en ti Que causa influencia A los demás también Así que tú no eres poca cosa Dile a tu vecino Tú no eres poca cosa Díselo, díselo Tú no eres un don nadie Dile Y sabes mi amado Nosotros hemos repetido muchas veces Y por años, por años Unas frases que te enseñé Yo creo que ya se las saben de memoria Y creo que ahora es el momento Para decirla de nuevo Lo repites conmigo Yo no soy Lo que la gente dice que soy Yo no soy Lo que yo digo que soy Yo soy Lo que Dios dice que soy Y Dios dice Que soy Su especial tesoro Creado A su imagen Y semejanza Para realizar Grandes cosas Y cumplir Su propósito En mi vida Y yo le creo a Dios En el nombre de Jesús Amén Dale un fuerte aplauso A tu Señor Sí, 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 sí No somos cualquier cosa No somos cualquier cosa Tienes que creértelo Sabes Nosotros no podemos vivir De crisis en crisis Porque si nos llamamos Hijos e hijas de Dios No podemos vivir de esa manera Nosotros avanzamos De gloria en gloria Y de poder en poder Eso es lo que dice La palabra de Dios Entonces no te puedes sentir Como cualquier cosa No importa Lo que los demás Piensen o digan de ti No importa que te vean De menos Lo importante para ti Es levantar tu barbilla Y ponerte firme Y decir Es que yo soy hijo de Dios No soy cualquier cosa Ahí donde vas Que te puedan ver de menos Que te puedan ver Sobre el hombro Tú siempre Ten en tu corazón Y en tu mente Yo soy hijo de Dios Y hago la diferencia En esta vida Mi influencia Es de Dios Y no de este plano humano Amén amados Con Cristo Tenemos visión Y tenemos propósito No nos levantamos Cada mañana A ver que sale No decimos Hoy es lunes Otra vez lunes No, no Hoy es lunes Y voy a recibir bendición Hoy es martes Y voy a recibir bendición Hoy es jueves Y voy a recibir bendición Hoy es domingo Voy a recibir bendición Todos los días Recibimos la bendición Que Dios nos ha prometido dar Amén mis amados Así que hemos sido Hemos sido criados Hemos sido nacidos Para triunfar Y tienes que saberlo En tu corazón Hemos nacido Para realizar Grandes cosas Lo acabas de decir Conmigo Así que mi amado La provisión de Dios Siempre, siempre Va a estar contigo ¿Me permite ser Un poco inmodesto? Conmigo la provisión De Dios siempre ha estado Yo lo que tengo En mi memoria Dios siempre ha estado Detrás de mí Lo conocía o no Lo conocía De todas maneras Siempre Dios estuvo ahí Ahora lo puedo realizar Desde niño El Señor siempre ha estado Allí conmigo Mi influencia No fue tan buena Mi niñez No fue tan buena Mi juventud No fue tan buena Yo no tuve buena influencia De hecho Yo no debería estar parado aquí Por la influencia que tuve Yo no debería estar acá Yo debería estar O muerto O haciendo cosas Que seguramente No son de iglesia El Señor me encontró a mí Con una pistola Aquí en mi cabeza Con unas amistades Que me llevaban A la perdición Yo no servía para nada De verdad Mira Yo no te estoy predicando Un mensaje bonito Te estoy diciendo De donde Dios Es capaz de sacarnos Si a mí me sacó De un tanque de la basura De un tonel de la basura De un basurero Ahí metió su mano El Señor Y de ahí me sacó Yo digo Si el Señor Lo puede hacer conmigo También lo puede hacer contigo Esto no es de religión Esto no es de iglesia Es de creerle a Dios Que puede hacerme diferente Mi mamá murió Como ustedes saben Muchos de ustedes saben Mi mamá murió Cuando yo tenía 48 horas de nacido Yo no sé Lo que es tener mamá Mi papá Se casó de nuevo Y yo lo veía Por allá Era un buen hombre Fue un buen hombre Nos educó A mis hermanos Y a mí Pero no hubo aprecio No hubo cariño Yo no recuerdo Yo no recuerdo Que mi papá Me haya abrazado O haya jugado conmigo Como ustedes papás Juegan con sus hijos Yo no recuerdo eso Yo no recuerdo Absolutamente Ni siquiera una palabra De ánimo Pero yo podría ser Así como él La influencia Fue fuerte para mí Pero sabes qué También me encontré A Cristo Y la influencia Fue superior A la de mi papá A la influencia De esta tierra Por eso ahora Le puedo decir A mis hijos Que la amo Por eso puedo decir A mis hijos Que las abrazo Porque las amo Porque el Señor Me hizo cambiar No las influencias De este mundo Y por eso te quiero Hablar de influencia Porque hay cosas Que nosotros decimos No es que Mi abuelo era así Y mi papá era así Y qué Y qué Tú no puedes seguir Siendo lo mismo Que fueron tus padres Si lo han hecho mal ellos Así que Dios siempre Ha ordenado A personas Para que vayan contigo Y te saquen Donde estás Haz memoria Haz memoria Haz memoria Cómo eras antes Y cómo eres ahora Haz memoria De qué es lo que tenías antes Y lo que tienes ahora Haz memoria de eso Y te vas a dar cuenta Como en mi caso Que hubo gente Que siempre me ayudó A caminar En lo académico En lo social En lo económico Siempre hubo personas Que Dios les mandó Que me ayudaran Y tú me dirás Pero Dios manda A la gente que ayude Por supuesto También haz memoria Cuando fuiste Y conseguiste un trabajo Que no se lo dieron A nadie Pero te lo dieron A ti Cuando comenzaste Un negocio Que pensabas Que no iba a funcionar Pero está funcionando Es que eso es Dios Guardándote Es Dios Que está detrás de ti Y esto es lo que Tienes que pensar Mi influencia Tiene que ser de arriba Y no tiene que ser De este plano Amén amados Cuando nos movemos A conseguir Los propósitos de Dios Él ya tiene preparadas Las personas Que te van a ayudar Pero si son los propósitos De Dios Es porque Dios Tiene una persona Que te va a ayudar Y te va a abrir caminos Te va a abrir puertas Siempre es así Y si no oyes Los testimonios Antes de que tuvieras Una cosa Siempre andabas triste Yo no tengo nada No logro nada Y cuando lo tienes Se lo cuentas a todo mundo Mira Vieras como Dios Me abrió las puertas Y Dios le habló A esta persona Y Dios me llamó Y tuve una llamada Por teléfono Y siempre contamos Esas cosas Eso siempre estuvo allí Hasta que le creímos A Dios Amén mis amados Así que Para los jóvenes Los consejos de los padres Son para tu bien No para tu mal Entiende esto por favor Los consejos de los padres Son para tu bien Joven Para que alcances tus metas Un futuro mejor No esperes a ser papá Para entender Lo que tu papá te decía Lo que tu mamá te decía Tienes que entenderlo ahora Los consejos de los padres Son para bien Yo creo que cuando estamos Niños o jóvenes No nos gustan Los consejos de los padres Pensamos que todo es regaño Pensamos que ellos No nos quieren Que no quieren lo mejor Para nosotros Pero si quieren lo mejor Recuerdo que Hay ilustración De aquel De aquel hijo Que cuando tenía 12 15 años Se quejaba siempre Del papá Es que mi papá No sabe nada Él no sabe nada Siempre me está regañando Y cuando este muchacho Tuvo 21 años 25 años Que ya estaba Estudiando Terminando de estudiar Comenzó a decir Realmente mi papá Si sabía algunas cosas Y cuando tenía 30 años Dice Mi papá era inteligente Y cuando tenía 40 años Este hijo decía Mi papá era sabio Realmente Cuando tenía 50 Y sus propios hijos Comenzó a decir Realmente mi papá Fue un buen hombre Me enseñó tantas cosas Y cuando este tuvo Ya sus propios nietos Dijo Que tremendo era mi papá Lástima que ya se murió Es que así somos No vemos la influencia Positiva a nuestro alrededor Hasta que perdemos Aquella influencia positiva Nos damos cuenta Del valor que tenía Por eso papá Mamá Tiene que ser Influencia para sus hijos No importa Si su experiencia Fue mala Tienen que cambiar Su propia vida Para que sus hijos Lo recuerden con bien A veces me siento Incómodo Y te lo confieso Cuando estoy sentado ahí Y es el día del padre O alguna fiesta especial Y suben mis hijas Y comienzan a decir Las virtudes de su papá Yo me siento ahí Yo no me acuerdo De todo eso Yo no me acuerdo De todo eso Pero como te sientes De bien Cuando tus hijos Quieren ser como tú Cuando tus hijos Dicen Yo quiero tener Un matrimonio Como el de mis papás Yo quiero amar A mi esposa O a mi esposa Como mis papás Se aman Que hermoso Es ese testimonio Pero que influencia Tan tremenda Para la vida De nuestros hijos De eso te estoy hablando hoy De la influencia Que no podemos perder Así que jóvenes Por favor Recuerden Que los consejos De los padres Aun aquellos regaños Son para tu bien Los padres Nunca queremos Nada malo Para nuestros hijos Nunca queremos Nada malo Y fíjate bien También iglesia Los consejos De los pastores Son para tu bien No para lastimarte Sino para que alcances Tu futuro Cuando el pastor Va contigo Y te exhorta Es porque quiere Lo mejor para ti Cuando tu pastor Va y te dice Creo que estás Equivocando el camino Es para tu bien Para que encauses Tu camino nuevamente Amados La influencia Es buena Si nosotros La aceptamos Así que eso Es importante Para nosotros No es para desanimarte Los consejos De los pastores O de los padres No es para que te sientas mal Es para que alcances Tus sueños El problema es que Hoy lo que llamamos La generación de cristal Eso que se rompe Con cualquier cosa Que se resienten Por cualquier cosa Los padres No pueden decirle nada A los hijos Los pastores No pueden decirle nada A las ovejas Porque es una generación De cristal Se rompen Con enojos Con resentimientos Esto no debe existir Porque necesitamos Una buena influencia Para nosotros ¿Cuántos dicen Amén para eso? Así que Dios Ya ha ordenado Personas que te ayuden A lograr Las mejores Victorias En tu vida Ya hay personas Que Dios le ordenó Cosas buenas Para ti No importa Que no lo hayas Logrado antes Ahí está Ahí está Y Dios sabe Y dice Esta persona Le asigné a esta otra Esta persona Es la que va a ayudar Esta persona Es la que va A dar el financiamiento Para el negocio Esta persona Es la que le abrí La puerta Para un buen trabajo Para un buen negocio Para buenos ingresos Esta es la persona Que va a usar Dios Para que traiga sanidad A tu vida también Están aquí mis amados Dos palabras Que es importante Que describen la influencia Lo primero La influencia es poderosa Dí conmigo La influencia es poderosa Mira La influencia puede cambiar El curso de tu vida Imagínate que poderosa Es la influencia Que puede cambiar El curso de tu vida No sé tú Pero yo crecí En mi casa Con una tía Y con una abuela Buena influencia Me educaron bien Pero cuando uno empieza A crecer También aparecen Los buenos amigos ¿Cuántos saben eso? Las buenas amigas Desafortunadamente Los que se acercaron A mí No eran muy buena Influencia Así que todo aquello Que me enseñaron Bien en mi casa Se me olvidó Y comencé A ser influenciado Por personas Que trastornaron Mi vida Yo te he contado Parte de mi testimonio De donde me sacó El Señor De todos los viernes Y sábados Celebrar Ya sabes Cómo se celebra ¿Verdad? Cuando no se tiene A Cristo Alcohol Drogas Trasnochar Yo tenía buenos amigos Tuve buenos amigos Hasta que hubo dinero Tuve buenos amigos Hasta que no Hasta que tuve a Cristo Porque los buenos amigos Están con uno Si uno tiene Si no tienes ¿Dónde están? Yo sé que ustedes No pasan esas experiencias Pero por lo general Es así Así que No sé tú Pero yo sí tuve Algunas influencias Que no hubiera querido Tenerlas en mi juventud Personas que me sacaron A lugares en donde No debía haber Seguramente No hubiera padecido Tantas cosas Cuando fui joven Pero ya Eso pasó ya No solo hay Influencias positivas Hay personas Que desean Que alcances la victoria Que te inspiran Pero también Se levantan personas Y las vas a tener Ahí cerca de ti Que con su influencia Negativa Te quieren apartar Y desanimar De los propósitos De Dios Para tu vida también Ustedes tienen carita De que siempre les fue bien De que sus amistades Siempre fueron buenas De que ustedes No tuvieron ningún problema Y le doy gracias A Dios por eso Pero mira Así como hay buenas personas A tu alrededor También Hay personas Que no son buenas Por favor No seas tan ingenuo Hay gente mala Hay gente mala Por lo menos Hazme así Hay gente mala Yo sé que somos muy ingenuos Y creemos que Que todo el mundo Es bueno Pero no es así Mira lo que dice Proverbios 14 15 El ingenuo Cree todo Lo que le dicen Habías visto El versículo El ingenuo Cree todo Lo que le dicen Todo lo que le dicen El prudente Se fija Por donde va Prudentes o ingenuos Que escogemos Porque seguramente Tú conoces Personas bien ingenuas Que le creyeron A alguien Y fueron engañados Les mintieron Les quitaron La bendición Tenías todo Y de un día Para otro Se terminó A mí me ha pasado A mí me pasó Te empiezan A adornar el oído Y para qué estás En eso Y por qué haces eso No, no te preocupes Puedes tener Mejores cosas Y te empiezan A convencer Y de pronto Ya no tienes Todo aquello Que tenías En tu vida Las personas Las que están A tu favor Y los que están En contra Hay quien Quiere que logres Tu visión Tus sueños Pero hay otros Que no Hay otros Que no quieren Tu bien Hay otros Que desean Tu mal Por supuesto Que existe Porque hay gente Mala también No todo Es bueno En tu vida Por ahí había Un libro De que por qué Por qué le pasan Cosas buenas A los Cosas malas A los buenos Si será posible Eso Que le pasen Cosas malas A los buenos Yo creo que sí Yo creo que sí La gente tiene Poder Para cambiarte Yo no sé A quien le estoy Hablando esta mañana Pero hay gente Que tiene el poder Para cambiarte Es más Seguramente hubo Gente Que te cambió Y no te diste cuenta No te diste cuenta Estabas bien Y de pronto ya no Jóvenes La gente La gente Que te rodea Puede crear Un medio Para cambiar Tus pensamientos Depende Con quien te rodees Y lo que pensamos Eso somos Hay gente Que siembra En tus pensamientos Siembra En tus pensamientos Siembra En tus pensamientos Siembra En tus pensamientos Y de pronto Estás tan mareado Que no sabes Y yo por qué cambié Si yo no era así Yo no hacía Las cosas así Hasta era buena persona Pero sabes que pasa Mira lo que dice Proverbios 23.7 Porque ¿Cuál es Su pensamiento 23.7 Porque cuál es Su pensamiento En su corazón Tal es Él Porque cuál es Su pensamiento En su corazón Tal es Él ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que piensas? Tú conoces Lo que dice la Biblia La Biblia dice Que de la abundancia Del corazón Habla la boca De lo que tengas En tu corazón De eso vas a hablar De eso vas a pensar Eso vas a accionar Por eso hay que sanar El corazón Por eso hay que tener Personas a nuestro alrededor Que nos ayuden A lograr y alcanzar Las cosas que soñamos Alcanzar El pensamiento Va a determinar Tus palabras Tus acciones Tus actitudes Necesitas cuidar Tu corazón Necesitas cuidar La influencia Que llega a tu corazón Recuerda que el enemigo Satanás Nunca va a llegar A tu corazón Nunca Él va a llegar A tu mente Siempre llega A tu mente A los pensamientos Bombardea tu mente Con pensamientos Y pensamientos Y pensamientos Hasta que te convence Y cuando te convence En tu mente Entonces lo bajas A tu corazón Y se vuelve emoción Sentimientos Y de eso Habla la boca De eso accionamos Por eso tenemos Que cuidar nuestra mente Tenemos que cuidar Los pensamientos Que llegan a nosotros Esa influencia De personas Que te están tratando De cambiar todos los días Con una plática Con vamos a este lugar O veamos esto O escuchemos esto otro Está llenando tu mente Para que tu corazón Sea llenado también Y actúes Conforme a lo que Dios No quiere Muéstrame a tus amigos Y te diré Cuál va a ser tu futuro ¿Escuchaste eso? Muéstrame a tus amigos Y te voy a decir Cuál va a ser tu futuro Claro Yo sé que Nos enseñaron De otra manera Ese proverbio Dime con quien andas Y te diré Quien eres Pero la verdad Es que Los amigos Que tenemos Nos pueden quitar La bendición La influencia Que nos dan Ser inteligentes Para escapar De lo negativo Para escoger Sabiamente Con quien vamos a estar Amados Yo quisiera Traerte un mensaje bonito Un mensaje Que estés contento Y que digas Si yo quiero ser millonario Y voy a ser millonario Y que bueno Dios quiere tu prosperidad Pero no somos El extremo De la prosperidad Por supuesto Que Dios te quiere bendecir Claro que sí Y no estamos reñidos Con eso Ojalá todos ustedes Fuera millonarios Los que dijeron Amén Van a ser millonarios Pero es que Eso no es todo En la vida Y tú me dirás Ah si es que El día que yo tenga dinero El día que tú tengas dinero Te va a pasar Como a miles de personas Que querían tener Un carro nuevo Pero después de que Tuvieron el carro nuevo Se volvió viejo Entonces necesitamos entender Cuál va a ser Nuestra verdadera influencia Qué es lo que queremos Para nuestro futuro Hay preguntas Que nos tenemos que hacer ¿Con quién estoy Pasando mi tiempo? Esa es una buena pregunta ¿Con quién estás pasando Tu tiempo? ¿Con quién estoy Entrando en relación? ¿Con quién estoy Entrando en intimidad? Y eso vale Para las redes sociales También Es increíble Todo lo que recibimos A través de las redes sociales Yo me niego A las redes sociales Yo voy a las redes sociales Porque es mi negocio Es mi trabajo Pero mi amado Yo nunca entro A los comentarios Que hay ahí Porque me ensucian El corazón Me ensucian la mente Y quiero desquitarme Y contestar también Yo sé que Ustedes nunca entran ahí Nunca ven comentarios negativos Pero hay gente que sí Hay gente que se levanta Y es como aquellos Que necesitan ver El horóscopo Antes de salir de la casa Si no están desesperados Y es igual Hay gente que lo primero Que hace Es su teléfono Y ver las redes A ver si todavía están Mis amigos ahí Están aquí No son amigos tuyos Ni los conoces Ah pero es que tengo Tres mil amigos Cinco mil amigos Diez mil amigos Cuéntame Cuéntame de sus vidas Cuéntame de sus nombres Esos no son amigos No tienes que aceptar A todos en las redes Eso lo aprendí Hace mucho tiempo No tienes que aceptar A todos los que te ponen ahí No tienes que poner like A todos tampoco Son influencias Son influencias Así que La segunda pregunta Cómo me están influenciando Cómo me están influenciando En mi manera de pensar En mi manera de hablar En mis actitudes Lo que yo oigo Cómo me está influenciando Es que Hasta lo que ves En las películas Hasta lo que ves En la televisión A lo que ves A través de las redes sociales Eso puede ser una influencia Positiva Que bueno Negativa Ojalá que no Mis amados Hay gente Que te rodea Que está feliz Si tú estás bien Hay gente Que seguramente Tú conoces Que está muy contenta Cuando te va bien Las personas Que Dicen que están feliz Si tú estás en miseria Hay gente así La envidia La envidia Cuando compras una casa La envidia Cuando compras un carro La envidia Cuando te dan los papeles Hay gente que es así Aunque tú no lo creas Por eso necesitamos saber Quién va a influenciarnos Con quién me voy a relacionar Porque hay gente Que te está haciendo daño Es más Hay relaciones tóxicas Yo no sé cuántas veces Te he hablado De las relaciones tóxicas Las relaciones tóxicas Es como tomarte un veneno A tragos Poquito a poco Son esas relaciones Que tú sabes Que no aguanta Ya esa amistad Ay ahí viene otra vez Pero la recibes Y sales con ellos Ay esto otra vez Y te llaman al teléfono ¿Y quién es? Fulanito Ay otra vez Pero lo contestas Relaciones tóxicas Que te están haciendo daño Que te hablan mal De tu esposa Que te hablan mal De tu esposo O que hablan mal De sus esposos Y sus esposas Para influenciarte a ti Y que te pongas En contra de tu pareja Esas son malas influencias Y eso es lo que nos rodea Muchas veces Así que mis amados Hay gente Que quiere lo peor de ti Que quiere que estés Sin sueños Sin aspiraciones En los niveles más bajos Encadenado Por mil cosas Eso hay personas Que te quieren así Pero tú no quieres Esas relaciones Tú no quieres Esas influencias Mira Mi relación Tu relación Favorece El que yo logre Mi visión Mis sueños Mis relaciones Me están llevando A los niveles superiores ¿Recuerdas La frase que yo te digo? La reflexión Que te hago Tus relaciones Tus amistades Son como los botones De un ascensor Te suben O te bajan Allá tú Lo que quieras Tus amigos Tus amigas Te elevan Te suben O te mantienen Allá abajo Amado No necesitas Ser muy espiritual La lógica Te dice Que tienes que buscar Apretar los botones De arriba Amén Porque no sé Si vas a un edificio Y siempre vas Al sótano Probablemente no Así que Tienes que buscar Las personas Que cumplan Que te ayudan A cumplir Tus propósitos Que no te recorten Las alas Que no te desvíen De lo tuyo Y estas tres preguntas Que tenemos que hacernos Continuamente Con quien estoy pasando Mi tiempo Como me están Influenciando Y si favorece Esas personas Mi visión Mis sueños Lo que yo quiero Para mi vida Proverbios 13 20 Dice El que anda Con sabios Sabios Será Wow Está bueno eso ¿Cierto? El que anda Con sabios Sabios Será Más el que se Junta con necios No, no dice Serás necio No, no Dice Será quebrantado Perderás Todas las bendiciones Todo lo que sueñas En tu vida No se trata De edad Sino de influencia Yo conozco Jovencitos Que están Muy bien influenciados Pero conozco Otros que no Y conozco Gente mayor No lo voy a decir bien Conozco viejos Mal influenciados Mañosos Porque se dejaron Influenciar Así que Parejas De 50 60 años Que se están Divorciando Te puedes imaginar Tú lo puedes ver ahí En este país El 60% De las parejas Se divorcian Están aquí Antes de los 5 años Ay no No quiero decir esto Porque suena feo Pero Dentro de la iglesia Casi empatamos La estadística Mejor hablemos De otra cosa Así que No solo de afuera Nos influencian Dentro de la familia Tenemos influencias Negativas También Dile a tu vecino Mejor no hubiera venido Hoy Yo sé que Es que no No nos gusta Que romper moldes ¿Cierto? No es malo Pero Deja a tus hijos Soñar No importa Tu trabajo No importa Tu oficio No importa Tu profesión No importa Tus estudios Deja que tus hijos Sueñen No te ofendas Con esto Pero Es que Mis hijos Van a ser Carpinteros Como yo Mis hijos Van a ser Albañiles Como yo O mis hijos Van a limpiar Casas Como yo O mis hijos Se tienen que conformar Con el salario mínimo No es malo Lo que estás haciendo Pero deja que tus hijos Sueñen Deja que ellos sean Lo que ellos quieren ser Yo sé que esta es Una generación Diferente En mi generación Teníamos que ser Lo que los papás eran Si papá era abogado Todos abogados Si papá era mecánico Todos mecánicos Gracias hoy día Que dejamos a nuestros hijos Con libertad Aunque no digan amén Y ustedes Generaciones de jóvenes Que están teniendo Sus propios hijos Dejen que ellos sueñen Deseen lo mejor El pastor Marco Acaba de orar por ellos Por algunos de ellos Deseando lo mejor Viendo para su futuro Lo mejor Tenemos que seguir siéndolo Cuántos adultos Están frustrados Porque sus padres No los dejaron ser Lo que ellos querían ser Cuántos Sabes que yo quería ser Médico Yo quería ser médico Pero en mi casa Dijeron que yo No era suficientemente Inteligente Para ser médico Estuve frustrado Muchos años Pero ahora soy Médico de almas Así que mi amado No es malo Lo que estás haciendo Como papá y mamá Pero deja que tus hijos Busquen lo suyo también Sea una influencia Para lo que ellos Quieren hacer Yo admiro a los papás Aquí en esta nación En este país Porque siempre están Buscando lo mejor Para sus hijos Estamos buscando Que están terminando High school Y ya están viendo Si van a ir a la universidad O van a ir al colegio O van a ir a algún lugar No nos quedamos estancados Esto es importante Dios le dijo a Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela Y hasta que no salió De la parentela No lo bendijo Y a veces necesitamos Salir de la parentela Para realizar nuestros sueños A veces tenemos Esa presión Esa presión No, no Tienes que irte a trabajar Pero solo tengo 14 años No, pero es que necesitamos El dinero en la casa Esa no es una buena influencia Déjalo soñar Amén Nuestros hijos Tienen la bendición De ser cristianos Y mira Nuestros jóvenes Yo los conozco Desde chiquitos Desde niños Tienen una influencia De iglesia Tienen una influencia De Cristo No digo que son perfectos Pero son más perfectos Que los que no tienen a Cristo Por eso Hay algo que Yo quiero recordarles Papá, mamá Quiero recordarte esto Ustedes que vienen A la iglesia La pregunta Más difícil Que te puede hacer Un hijo Los domingos Es Papá Vamos a ir hoy A la iglesia Esa es la peor pregunta Que te puede hacer un hijo Porque tienen que saber Que todos los domingos Van a la iglesia No tienen que preguntarle Cuando a un papá Se le pregunta Vamos a ir a la iglesia Quiere decir que ese papá A veces va a la iglesia Y a veces no Para él no es prioritario Servir a Dios Para él no es prioritario Estar bajo la cobertura De Dios Para él no es prioritario Las cosas de Dios Es prioritario Es prioritario El partido El juego Es prioritario Depende la temporada Para quedarme el domingo Y si el juego Es a la hora De la iglesia Hijo Hoy no vamos a ir ¿Por qué me miran así? Hay papás Que prefieren dormir Los domingos No, no voy a seguir Haciendo eso Hay un precio Que pagar Yo sé que hay un precio Que pagar Ahora te quiero dar Tres consejos Para entrar al mensaje Quiero darte tres consejos Tres consejos Para los que quieren Alcanzar las estrellas Para los que quieren Alcanzar sus sueños Todo aquello Que desean en su vida Lo primero es Separación Dí conmigo separación Dile a tu vecino Hay que tener separación Hay gente De la que tienes Que separarte ¿Quieres lograr Tus sueños? ¿Quieres lograr Lo tuyo? Hay gente De la que te tienes Que separar Hay gente Que te hace daño Hay gente Que nunca vas A alcanzar nada Si sigues con ellos Ah Pero es que Es mi única amiga Es mi único amigo Que me entiende Pero te tiene Donde estás Hay lugares De los que tienes Que separarte Yo les he contado A usted Lo voy a repetir hoy Porque estoy aquí arriba Me dejan hacerlo Yo tenía mis amigos Antes de conocer A Cristo Ya te dije De todos los fines De semana Es más A mí me decían Que era un buen Alcalde Y yo decía ¿Por qué buen alcalde? Porque los alcaldes pagan Entonces yo era Un buen alcalde Porque siempre pagaba Y tenía muchos amigos Porque yo siempre pagaba Salíamos Yo pagaba Y sabes Yo conocí a Cristo Te lo voy a repetir Si lo vas a recordar Yo conocí a Cristo Y claro En ese primer amor En esa pasión En ese amor Que tenemos por el Señor Yo le quería hablar A todo mundo de Cristo ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hay que pedirle a Dios Todos los días Señor vuélveme Al primer amor Vuélveme Al primer amor Dí conmigo Vuélveme Al primer amor Si por sea Y sabes En esa pasión De ese primer amor Yo le voy a convertir A mis amigos Así que el viernes Cuando llegó el viernes Que era el día Que salíamos De preferencia Que salíamos Siempre pero el viernes Yo los llamé Y los invité Otra vez los invité Ahora con conciencia Yo sé lo que voy a hacer Con ellos Y nos fuimos Al mismo lugar Que íbamos siempre Y nos sentamos ahí Y claro Ellos pidieron Sus traguitos Y yo mi Coca-Cola ¿Y cuántos saben que? No ustedes no saben esto Pero les voy a contar Hay gente que se puede tomar Veinte tragos Pero dos Coca-Cola no Porque llena Los gases te llegan Hasta acá Ya no puedes más Así que yo veía A mis amigos Traguitos Y traguitos Y yo mi Coca Ya no podía Estaba hasta acá De Coca-Cola Y llega cierto momento En la noche Porque estas cosas Son de noche ¿Cierto? Llega un momento En que yo veía A mis amigos El traguito Y el cigarrito Pero es que Acuérdate que yo ya era cristiano Yo ya era cristiano Acuérdate Yo era cristiano Pero Así como en los tibús Animados Que venía el humito Así Cuando se descuidaban Agarraba Y lo ponía ahí Rápido Mira mi amado Para hacer la historia Larga corta Como a las Tres De la mañana Ya no solamente probaba Sino Bueno pero Un traguito No es malo No pasa nada Tráigame pues Y traguito Cuatro de la mañana Salimos del local Todos abrazados Como siempre Ahí Influencias Influencias Yo pensé que podía ser Una buena influencia Pero no estaba listo No era fuerte Entonces por eso Hay relaciones De las cuales Nos tenemos que apartar Cuando sea fuerte Vuelve con ella Si quieres Para traerlo A los pies de Cristo Pero si no Amados Hay relaciones Que tienes que apartarte Hay relaciones Que tienes que dejar Hay cosas Que no te dejan volar Te recortan Las alas Y nosotros No queremos eso Necesitamos volar A mí no me gustan Los pájaros Enjaulados En mi casa No tenemos pájaros Enjaulados Excepto una vez Que me convencieron De tener pájaros En casa Y me regalaron Una parejita Saber de que Bueno Ni siquiera era parejita Porque no tenían nada Ni huevos ponían Pero creo que Mi ignorancia Pues los tuve En una jaulita Ahí Y de pronto Esos dos pajaritos Que yo pensaba Que eran hermanos O primos O algo Comenzaron a tener Un montón De pajaritos Y aquellos dos pajaritos Se convirtieron Como en 20 pájaros Y era un escándalo Era un escándalo Que no podías Ni hablar por teléfono No podías hacer nada Y yo no sé Yo conseguí Algunos hermanitos Y hermanitas Buena gente Que aceptaron Que les dieran Los pájaros Porque ya no nos aguantaba Y sabes que pasa Es que a veces Hay gente Que le gusta Estar enjaulada Con otros pájaros Y hacer los mismos Escándalos juntos Y no podemos Tenemos que escaparnos De esas jaulas Tenemos que salir De esas jaulas ¿Me están siguiendo amados? Mira mi amado Hay algo que es importante Que recordemos No podemos llevar Hay un mensaje Que yo tenía hace mucho tiempo No podemos llevar Las águilas A la escuela De los patos Entonces no te pueden Llevar a ti Que eres un águila A otros niveles Bajos No puedes Yo quiero animarte Para que no hagas Caso a las críticas Quiero animarte Para que Te escapes Los halagos Las críticas Debes recibirlas Cristo Y no tú Así que Pásalas al Señor Tienes cargas Dáselas al Señor La persistencia Debe ser mayor Que la resistencia El hecho De estar peleando Todos los días Con esas debilidades Con eso Que te influencia A ti Quiere decir Que estás teniendo Resistencia No tú tienes Ponle una barrera Dile en el nombre De Jesús Tú no puedes Seguir influenciando Mi vida Mi pasado Es mi pasado No puedes hacer Lo que hacen Algunos matrimonios Todavía se acuerdan Un día que se enojan Se acuerdan De hace siete años Y medio Con dos horas Y tres minutos Que me dijiste Tal cosa Por favor Eso está en el pasado El enemigo Te va a traer El pasado Al presente Y nosotros Nos negamos A eso Separación Separación Mateo 15 14 Dejadlos Son ciegos Guías De ciegos Son guías ciegos Y si un ciego Guía a otro ciego Ambos caerán En un hoyo Tú quieres amistades Así Tú quieres amistades Que te estén llevando Al hoyo Todos los días Tú quieres relaciones Que no te dejan respirar Porque te están ahogando Tú no quieres eso Por eso tienes que aprender A separarte Tienes que aprender A dejar a un lado Aquello que te hace daño Yo no entiendo Por qué las personas Que tienen ciertas amistades Continúan con ellas Y te están robando Toda tu paz Toda tu bendición Te están engañando Te están mintiendo No sigas a gente Que no saben A dónde van Gente sin visión Gente sin sueños No Yo me reúno Con gente que me animen Gente que sueñen Como yo Gente que me diga Lo estás haciendo bien Y me lleven a otros niveles Esa es la gente Que yo quiero a mi lado Yo no quiero gente Que me desanime Y ustedes conocen personas Que siempre están desanimando Todo está mal ¿Te han fijado? No, no ¿Y dónde vas a ir mañana? Ah que tengo una cita Para un trabajo ¿A dónde? Tal lugar No, no vaya No te lo van a dar Yo no quiero una persona Sea a mi lado Yo quiero que me diga ¿A qué hora vas a ir? Voy a ir contigo Porque yo sé que te lo van a dar Y después vamos a ir a celebrar Yo necesito personas Que me animen Yo no necesito personas Que me digan Ay tantos hijos Vas a ser pobre siempre Esta preciosa Mis universo Que está aquí Seis hijos Seis hijos Lo digo bien claro Seis hijos tenemos Y mira amados Estamos bendecidos Muy bendecidos Siempre fuimos bendecidos Así que no tiene nada Que ver con que te digan No tengas tantos hijos En estos tiempos Ni hijos se tienen Mejor consiguete un perro ¿No es cierto que así dicen? Así dicen Hace poco me estaban diciendo Sí lo voy a decir Porque está embarazada Después de un tiempo Salió embarazada Esta persona Y tiene una perrita Y me dice Pues a saber A quién se va a parecer Yo le digo Bueno que se parezca a ti Porque tú eres bonita Y después me dice Bueno Pero se puede parecer A mi perra también En serio Así me dijo Yo le digo Reprendo eso ¿Cómo vas a decir eso? ¿Te imaginas un hijo Con cara de perro? Ellos son los suegros Esa pasó así ¿Verdad? Pasó rapidito Eso No los sigan No los sigan No sigan la gente Yo doy gracias a Dios Por nuestros líderes En la iglesia Que siempre están buscando Cómo progresar Cómo prosperar Y son los que están enseñando A nuestros jóvenes Los pastores de nuestros jóvenes Que los están animando A que vayan a otros niveles Esto es importante Para nosotros Mis amados Tenemos que enamorarnos De una visión De una visión Que nos lleve A que nos vean Como nosotros queremos Que nos vean Amén amados Segundo consejo Hay que asociarnos Pero con límites Hay que acercarnos A gente Pero con límites Tú puedes tener Todos los amigos Que quieres Todas las amigas Que quieras Pero con límites No pueden arroparte Con todo Mira Subiré la montaña Más alta El aire está más enrarecido Siempre es así Yo hace unos cuatro días Estaba viendo ahí En las noticias De que habían descubierto Que el sol No es caliente Sino que es frío Y yo Espérate un momentito Si dicen Esto es la noticia Si es que Mientras más Se suba Es más frío Y yo Si es cierto Yo subo una montaña Y está más frío Sube esa La montaña más alta De esta tierra Que es el Éveres Y es congelado Entonces la lógica Dice Como el sol Está bien Bien arriba Entonces es más frío Que te parece Tremenda idea Que tremenda noticia El sol es frío Y las llamas Entonces Son frías Yo me sonreí Yo no me reí Pero me sonreí también Es que hay de todo ¿Cierto que hay de todo? Bueno A alguien se le ocurrió Decir eso Con esas relaciones Mejor estar lejos Tú te puedes relacionar Con todos Absolutamente Con todos Pero con límites Pon tus límites Aprende a decir no Yo pensaba que iban a decir Amén cuando yo dijera eso Aprende a decir no A algunos de ustedes Les cuesta decir no Algunos de ustedes Se la piensan Para decir no Ay si no le gusta Ay si se resiente Ay si no me vuelve a hablar Ay si no me invita Aprende a decir no Hay personas Hay personas que te puedes Relacionar con ellas Por dos minutos Pero no por dos horas Hay personas que te puedes Relacionar con ellas Por dos días Pero no por dos semanas Es decir que la puedes invitar A quedarse en tu casa Dos días Pero no más de dos días Porque no las vas a aguantar Estoy en contra de la palabra Sed hospedadores Porque algunos hospedaron ángeles Sin darse cuenta Pero es que esos son ángeles No esos que nos caen a veces Yo personalmente trato de cuidar Mi mente y mi interior De verdad Necesito estar en paz Necesito buenas influencias Así que sé inteligente Cuida tus amistades Cuida tus relaciones No te estoy diciendo Que las abandones Digo que las cuides Cuida tus amistades Cuida tus relaciones Tus influencias Son importantes Sé inteligente Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Por supuesto que no Yo no ando con personas Que no estoy de acuerdo con ellas ¿Para qué? Me va a causar un problema Un dolor de cabeza O desesperación Así que tus relaciones Para que sean buenas influencias Tienen que estar de acuerdo contigo Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Y la otra palabra es Una casa dividida No puede prevalecer Así que pongan paz en su casa Esposos Esposas Porque ahora hay que decir Esposo y esposa Hombre y juez Niño y niño Esposos Esposas Tienen que tener buena armonía En su casa Aprendan a comunicarse Miren No somos perfectos Discutimos Bueno Ustedes le llaman pelear Se pelean los matrimonios Se discuten los matrimonios Porque somos dos personas diferentes El problema es cuando queremos Que nuestra pareja se parezca a nosotros Ese es el mayor problema Cuando queremos que nuestra pareja Haga como nosotros somos Ese es el problema Cuando queremos que coma como nosotros Que camine como nosotros Que hable como nosotros Que se porte como nosotros Ese es el problema Porque queremos ser Dios Y transformar a esa pareja Y el único que cambia a las personas Se llama Dios Así que aprende a vivir con esa persona Aprende a aceptar esa persona Como es Así es esa persona Así la hizo Dios Muy a tu pesar Entonces aprende a comunicarte Aquellas personas que vienen con los pastores Siempre es que Mire Tiene que ayudarnos Porque no nos comunicamos nada Yo siempre les digo Claro que se comunican Pero se comunican mal Aprendan a comunicarse Aprendan a decir las cosas Sin ofensas Sin herir Porque nuestro problema es esto La Biblia ya nos advierte Que hay palabras que son como golpes de espada ¿Sabes lo que hace una espada? Mata Hiere Mata Hay palabras en los hogares Que matan Que hieren Por eso tenemos que tener mucho cuidado Que estamos haciendo Con esa influencia Asociarnos con límites Y mira Hay gente que son portadores de malas nuevas Y como nos gustan las malas nuevas Bueno pongámosle el nombre que es Los chismes Como nos gustan A mí no me gustan los chismes Pero cómo me entretienen Dicen algunos Así que sé inteligente Cuida tus amistades Tus relaciones Por favor Los que andan buscando Pareja Cónyuge Esposos Esposas Hay sitios Sino de armonía Segunda de Corintios 6 14 Y vamos a leer unos cuatro versículos ahí Mira lo que dice Segunda de Corintios 6 14 Segunda de Corintios No formen yunta con los incrédulos Que tienen en común la justicia y la maldad O que comunión pueden tener la luz con la oscuridad Sigamos Que armonía tiene Cristo con el diablo Que tienen en común un creyente con un incrédulo En que concuerdan el templo de Dios y los ídolos Porque nosotros somos templo del Dios viviente Como él ha dicho Viviré con ellos y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por tanto El Señor añade Salgan de en medio de ellos y apártense No toquen nada impuro y yo los recibiré Y el versículo 18 Seré para ustedes un padre Y ustedes serán mis hijos y mis hijas Dice el Señor Todo Poderoso No se unan en yugo desigual Y esto es para todo Por favor Yo sé que siempre lo dedicamos a los novios Consíguete un novio y una novia En el mismo yugo Que sean cristianos Está bien Perfecto Así debe ser Pero es que esto se aplica también Esta misma palabra A todo lo que hacemos en nuestra vida Vas a abrir un negocio Vas a poner un negocio ¿Con quién te vas a juntar? ¿Ya viste qué personas son las que aparecen ahí? Que no nos unamos Con algún tipo de personas Vas a estar con esa persona ahí Y una persona que no está en tu mismo yugo Que no es cristiano Te puede mentir Te puede engañar Te puede robar Si no hagamos memoria como éramos ¿Cuántos males evitaríamos Si aplicáramos esta palabra Que acabamos de leer? No sólo para escoger pareja Te decía Si no para todo Incluso para tener amigos Yo sé que estoy un poco Estricto hoy Pero es que es importante Que lo entendamos Mira Esto se lo oí un pastor Amigo mío Hace mucho tiempo No hay nada malo Que un pájaro Se enamore de un pez No hay nada malo Que un pájaro Se enamore de un pez Pero ¿Dónde van a poner el nido? Están aquí ¿Si escucharon? Ay Señor ¿Sabes que Jesús fue selectivo? Me voy a meter con esto Jesús fue selectivo Él tenía a Lázaro Tenía a Marta Tenía a María Y a ellos los visitaba Y comía en su casa Con ellos Pero con los fariseos No quería saber nada Con algunos estaba de cerca Con otros ¿No? Ese es el modelo Primera de Corintios 13, 33 Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres ¿Lo vieron? Primera de Corintios 13, 33 Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Así que mi amado Tus influencias ¿Qué están trayendo a tu vida? ¿De qué platicas con las influencias? ¿Qué es lo que están poniendo? En tu corazón Así que el primer consejo Separación El segundo Te puedes asociar Con límites Y lo tercero Y último Para terminar Este tercer consejo Expande La asociación Estírate En tus asociaciones En tus relaciones Pero sabes En En Mensajes anteriores Yo te dije alguna de estas cosas Y siempre estoy insistiendo Con algunos elementos Algunos factores Algunas cosas Que creo que debo repetir Pablo decía Que a él no le importaba Repetir las cosas Y que para ellos era bueno O sea Para el pueblo era bueno Yo creo que hay cosas Que tenemos que estar oyendo Seguido 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 No solo para que La aprendamos de memoria Es para que La vivamos Y mira Hay que Profundizar un poco más En lo que hacemos Mira Génesis 12 2 Versículo famoso Versículo conocido Génesis 12 Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Escúchame por favor Así te ve Dios Así te ve Dios Así me ve Dios a mí Dios dice Que eres esto Haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Dios está diciendo Eso de ti De ti y de mí Entonces si Dios Piensa de esa manera De nosotros ¿Por qué continuamos Con influencias Que no permite Que tengamos esta bendición? ¿Por qué si sabemos Lo que Dios desea Para nosotros? Nuestras influencias Nos están robando Esas bendiciones Hay que apartarse Hay que quitarse de ahí Tú has nacido Y perdona que siga insistiendo En eso Tú has nacido Para ser grande Lo repetimos hace un rato Has nacido Para ser Diferente A lo que otros Han influenciado en ti Para que no lo seas Nuestros jóvenes Son extraordinarios Inteligentes Yo creo Nuestros jóvenes Tienen un potencial Que va a hacer Que nada les falte Pero hay que desarrollarlo Hay que crecer En esos límites Nuestro Dios Es un Dios grande El domingo pasado Yo les hablé Un segundito Pero no entré En el versículo Porque no tenía tiempo Dios es tan grande Que tiene que caber En lo que hacemos Yo sé que siempre Le estamos orando Te acuerdas Que te dije El domingo pasado Le estamos diciendo Ah es que yo Tengo un Diosito Y ese Diosito Le estoy pidiendo Una casita Y que me dio Un carrito Y que me dio Una esposita Y que me dio Unos mueblecitos Y un trabajito Y un sueldito Y un negocio No mi amado Mira lo que dice Segunda de crónicas Dos cuatro Segunda de crónicas Dos cuatro Y cinco Dice Voy a construir Un templo En honor del Señor Mi Dios Lo consagraré a él Para quemar Incienso aromático En su presencia Colocar siempre El pan consagrado Y ofrecer ahí Los holocaustos De la mañana Y de la tarde Los sacrificios De los sábados Y luna nueva Así como los de otras Fiestas del Señor Nuestro Dios Esto se hará En Israel siempre Voy a edificar Un templo majestuoso Si me lo pones En la Reina Valera Porque esa palabra Majestuoso es bonita Pero Y la casa que tengo Que edificar Ha de ser que Ha de ser que Grande Porque el Dios Nuestro es Chiquitito Y entonces Porque el Diosito Y la casita Y los mueblecitos Y la noviecita Porque el Dios Nuestro es Grande Sobre todos Los dioses Entonces Cuando pidas A Dios Piden grande No dejes Otra influencia No te preocupes Que somos hispanos Y en los hispanos Todos somos pobres Reprendo Esa maldición En el nombre De Jesús Amados Nosotros tenemos Al Dios Grande Al único Dios Entonces necesitamos Soñar Aparte Todas las influencias Negativas Que te están diciendo Que tienes que estar En lo que estás Ahora Y que no vas a hacer Nada más Reprende eso Y comienza a pensar En este Dios Para que quepa Dios En tu visión Tu visión Tiene que ser Grande también Para que Dios Quepa en ella Amén mis amados El problema Es lo que dicen Los biólogos Dicen los biólogos Los estudiosos De insectos Y todo eso Dicen los biólogos Que hay hormigas Que nacen con alas El problema Esas hormigas Que nacen con alas Que apenas nacen Se comen las alas Por eso no vuelan Aquí hay comedores De alas ¿Por qué no estás volando? ¿Por qué no estás En los niveles Donde Dios quiere tenerte? ¿Por qué tus influencias Te están apretando Te están mandando Para abajo? ¿Se te olvidó? Solo tiene un botón Tu ascensor Y es para abajo Cuidado por favor Necesitamos entender De este Dios Que hemos estado hablando Esta mañana Un Dios de influencia Para lograr tus sueños Y las cosas que tú quieres Para que tu matrimonio Sea el mejor Aunque en este momento Estás diciendo Ay usted no sabe Pastor lo que está diciendo Yo sé lo que te estoy diciendo Yo sé lo que te estoy diciendo Hace un momento te dije Tienes un esposo imperfecto Y tienes una esposa imperfecta Son totalmente diferentes Así son Pregúntame a mi esposa y a mí Somos así Pero hemos aprendido A estar así Están aquí Así que Todavía están a tiempo Si hubiera alguien O conoces a alguien Que se lo digas Así que Tú no puedes volar Como mariposa Si sigues siendo gusano Necesitas hacer La metamorfosis La que hace El gusano El gusano Que se va por la tierra Así Escapándose De pisotones O de llantas de carro Se cruza la calle Y cuando se sube un árbol Ahí empieza a envolverse 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 Hasta que se queda ahí Una temporadita Y empieza de pronto A romper Para poder Estirar sus alas Y salir volando Fue un gusano Pero ahora sabe volar No te estoy llamando eso Pero estoy diciendo Que a veces nos arrastramos Por causa de las influencias En lugar de estar volando Amén mis amados Termino con esto El ángel dijo a María Vas a salir embarazada Recuerda lo que hizo María Cómo es posible Si no he conocido varón Entonces ve Donde tu prima Isabel Que ella ha tenido Una experiencia Ella está embarazada Ella sabe todos los dolores Y todo lo que te va a pasar Ella va a ser Una buena influencia para ti Recuerda la historia Y María fue Donde su prima Isabel Así Así Con buenas influencias María pudo tener Un buen parto Nosotros necesitamos Tener buenas influencias Para dar a luz Lo que Dios quiere Que demos a luz En nuestra vida Amén mis amados Jóvenes Júntense con los mejores Escúcheme No sean Ay no sé No sean tontos No se dejen influenciar Por las redes sociales No te digo que salgas De las redes sociales Pero controla Las redes sociales No se junten Con amigos Que te roban La bendición Yo no puedo entender Jóvenes de iglesia No los nuestros Por supuesto No los nuestras iglesias Tampoco Pero jóvenes Que el fin de semana Están por todas partes Haciendo lo que Dios No le agrada Y el domingo Están en las iglesias A lo mejor A lo mejor algún adulto También María Dice que salió Corriendo Eso que le dice La palabra Salió corriendo A buscar a Isabel A Elizabeth Necesitamos correr Nosotros también A buscar Las mejores influencias A buscar Lo que Dios Quiere Que hagamos Así que mis amados Hoy es un buen día Para reflexionar Para pensar Quienes son las influencias En mi vida Quienes son las personas Que me están influenciando Para bien O para mal Que cosas Estoy haciendo Para bien O para mal Hoy es un buen día Para reflexionar En eso Yo le voy a A pedir Que pensemos En eso Jesús Cuando hizo el milagro De aquella niña Sacó a un montón De gente Que estaban Quejándose Que estaban Diciendo Que no era posible Que resucitara Esa niña Estaban diciendo Que era imposible Que esa niña Resucitara Y Jesús llegó Le dijo a todo mundo Ustedes Sálganse de aquí Ustedes Son influencia negativa Para lo que va a pasar acá Así que Él pasó Con sus discípulos Sus tres discípulos Los padres de la niña Y la niña resucitó Algunos de ustedes Probablemente Se les han muerto Sueños Algunos de ustedes Fueron tan influenciados Por alguien Que les mataron Sus sueños Habían soñado Con grandes cosas Y alguien Les mató Sus sueños Ese mismo Jesús De la niña Resucitada Está en este lugar Y Él puede Si tú le dices Señor Resucita Mi sueño Resucita Mi sueño Señor Él puede hacer El milagro En tu vida Hoy Hoy Con solo pedírselo Amén amados Póngase de pie Por favor Póngase de pie Saquemos a los negativos Saquemos a los incrédulos Todos aquellos Que no nos permiten Lograr lo que queremos Por favor No me malinterpretes Esto no es un mensaje Para que te alejes De las personas Que están cerca de ti Y que necesitan a Cristo Yo no me refiero a eso Yo tengo amistades Que no son cristianas Las tengo Porque quiero Que se salven Porque las aprecio Pero no me obliga A tener comunión Así que hoy es un buen día Para que reflexionemos Sobre esto Este es un mensaje Para los que han estado Siendo estorbados Para conquistar Sus sueños Así que Te voy a pedir Que inclines tu rostro Un momento Solamente para que No haya estorbos Allá a tu alrededor Y déjame orar por ti Padre en el nombre de Jesús Que tu palabra Señor Llegue a los corazones De las personas Que han estado escuchando Aquí en este lugar Y a través de las redes En el nombre de Jesús Hablamos la bendición De tener buenas relaciones Hablamos la bendición De tener buena influencia En nuestra vida Nos negamos En el nombre de Jesucristo A todo aquello A todas aquellas personas Que nos han hecho daño Con su influencia Que no nos han permitido Tener un buen matrimonio Porque han estado Influenciando nuestras vidas Diciéndonos Que mejor divorciate Sepárate Consíguete otro O otra Nos negamos a eso En el nombre de Jesucristo Nos negamos a creer Que no vamos a ser Buenos padres O buenas madres Solamente porque No tuvimos buenos padres O buenas madres En el nombre de Jesucristo Ninguna influencia negativa Van a ir sobre nuestras vidas Ponemos un anillo protector Alrededor de las vidas De cada persona En este lugar Y le decimos a Dios Toma el control De las vidas Señor Toma el control De estas vidas Dios Que necesitan Una influencia diferente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Hablamos bendición Para las influencias En nuestro cuerpo también Dejar las sustancias Que están haciendo daño A nuestro cuerpo Alimentos que están haciendo daño A nuestro cuerpo Queremos la influencia Tuya Señor Porque sabemos que somos Templo del Espíritu Santo Y en el nombre de Jesús Hablamos familias Bendecidas Hablamos familias Que tienen una influencia Del cielo Y no una influencia negativa Y hoy Declaramos Que tenemos La sabiduría De Dios Que tenemos El discernimiento De Dios Para saber Qué cosa O quién Nos está haciendo daño Con su influencia En el nombre de Jesucristo Envuélvenos Señor Con tu amor La mejor influencia Del cielo Que es tu amor Señor Yo voy a hacer Una invitación especial En esta mañana Si hubiera alguna persona En este lugar Que nunca le ha entregado Su vida a Cristo Que sabe de Dios Que sabe de Cristo Que ha oído de Dios Pero nunca ha dicho Señor yo quiero Que tú seas mi Señor Y Salvador Voy a hacer una invitación Si hubiera alguna persona En este lugar Que quiere entregarle Su vida a Cristo O que quiera reconciliar Con el Señor Voy a hacer una oración Por ti Solamente Déjame ver tu mano Levantada Para saber que voy a orar Por ti Hay alguien en este lugar Que levanta su mano Para que ore por él Por ella Y su mano ahí Bájela por favor Alguien más En esta mañana Alguien más En esta mañana Que dice Si yo quiero reconciliarme Gracias Baja tu mano Gracias Ya la vi ahí también En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es un buen día Esto no es una invitación A que cambies de iglesia No es una invitación A que cambies de religión Esto es una invitación A que tengas una relación Personal con Jesucristo De eso voy a orar De eso voy a orar De eso voy a orar esta mañana Así que si hubiera alguien más Alguien más Extiendo la invitación Otra vez Alguien más Que dice Dios Tal vez he estado Alejado Alejado de ti Hoy quiero reconciliarme Señor Hoy quiero venir Cerca de ti De nuevo A una persona Que quiere cambiar su vida No ha podido Una persona Que lucha en su mente Con pensamientos Que no lo dejan Hoy es un buen día Para eso Para entregar su vida Para volver a él La invitación también Ahí en las redes Todos los que nos están viendo En las redes sociales Una invitación Para ustedes también Para que puedan entregarle Su vida Al único Dios Que puede cambiarles Padre en el nombre De Jesucristo Gracias por esas personas Que levantaron su mano Dios mío Gracias por las personas Que hoy Se están acercando a ti De alguna manera En el nombre De Jesucristo Vamos a hacer una oración Como familia Vamos a hacer una oración Como iglesia Le voy a pedir Aunque ustedes ya tengan A Cristo en su corazón No tengan que reconciliar Repitan conmigo En voz alta Esta oración Señor mío Dígalo fuerte Señor mío Y Dios mío En este día Vengo ante ti Arrepentido De todos mis pecados Sé que te he ofendido Pero también sé Que la sangre preciosa De Jesucristo Me lava Me limpia De todos mis pecados Hoy Con mis labios Reconozco Que Jesucristo Es mi Señor Que fue a la cruz Que murió Pero también Resucitó Y por sus méritos Por su gracia Yo puedo declarar Que soy salvo Soy salvo En el nombre De Jesucristo Amén Amén Y amén Dale tu mejor aplauso Al Señor Esta mañana Gracias Gracias